¡Muy buenas gentes! Estáis a punto de ver el segundo capítulo de esta serie que ha abierto nueva en este canal Y si, recuerda pues que en el anterior vídeo pues vimos truquillos y cosillas sobre orientación, ¿vale? Truquillos, tips y cositas pues que yo les enseñaba pues a mis alumnos del camping En este vídeo vais a ver cositas muy chulas Antes de seguir con todo esto ya sabéis que es muy chulo Véis que pongo meta de like En el último vídeo pedía 50 likes Por cierto, si no lo has visto te dejo una etiqueta por aquí arriba y un enlace por aquí debajo Y en este vídeo vamos a pedir el doble No me he vuelto loco, vamos a pedir 100 likes Así que ya sabes, si le das un buen like y comentas aquí debajo tus dudas, tus cositas Habrá próximo vídeo Ahora sí, os dejo tranquilos ya y let's go, dentro vídeo ¡Hola gentes! Estamos aquí en un nuevo vídeo Os voy a mostrar cómo potabilizar agua Creo que es un tema que puede molar muchísimo Y os voy a mostrar cómo filtrar agua Porque en la montaña hay miles de personas que se deshidratan durante todo el año Sobre todo en verano Y por lo cual os voy a mostrar primeramente qué es lo que hay que llevar en la mochila Como podéis ver yo aquí llevo litro y medio de agua Una cantimplora de un litro Siempre llevo agua en la montaña, en mis salidas Para nunca deshidratarme Pero chicos, qué pasa si tenemos la cabeza loca Y si nos hemos olvidado el agua Que es lo más importante Buscar agua Puedes buscar agua en un río Pero qué pasaría si nos dejamos el agua en un día de verano Que hace tanto calor como hoy Deshidratarlo Vamos a potabilizar agua, por ejemplo Imaginaros que ha llovido Encontramos, no hace falta tener un río Un estanque Vamos a aprender a purificar este agua Os voy a enseñar dos trucos muy fáciles de hacer Y los vamos a poner ahora en prueba Pero primero de todo Quiero que vosotros me digáis Cómo haríais para filtrar vosotros el agua Imaginaros Vosotros vais al monte Vais a la montaña Lleváis la cantimplora Y se os termina No tenemos ni ríos Ni tenemos nada en esta zona Cómo haríais vosotros para obtener agua O lo que sea Podéis hablar entre vosotros Tenemos aquí el equipo pensativo Vale, lo explica ella Vale Lo tienen estos chicos ¿Te explicas tú, Lucía? Sí Bueno, si teníamos una botella Vale O una botella que hay en el monte Esto en el monte sería súper fácil Porque está lleno de gente guarra Que tira plásticos Estamos ahora mismo en una zona cercana del camping Que está llena de mierda Pero bueno, Lucía Y gracias a eso Obtendríamos la botella Como siempre lleva yo un cuchillo Pero si no lo traemos también lo podemos romper Vale, llevarías un cuchillo Cuidado, ¿eh? No lo abras Pues cortaría La parte de esta Primero buscar agua Cogería pues un bote Otra botella Porque aquí seguro que habrá mil de botellas Ajá Un recipiente, exacto Un recipiente Entonces yo cogería el agua del estanque Cogería la botella Lo cortaría Y haría agujeros Con el mismo cuchillo Vale Lo pasaría por aquí Y las cosas que hay O sea, meterías el agua dentro de la botella Le harías unos agujeros Para que saliera el agua Pues la giro así Y el agua Y caería por los agujeros Sí Sí, pero tendría un pote aquí Vale Lo que habéis dicho, chicos Pero hay una cosa que no tenéis sentido Si el agua es de barro Por mucho que queda Se queda el color Vale Muy bien Raúl ha que va a detener La mejor conclusión De la idea que ha tenido Lucía Si tenemos agua Que realmente es barro Que es agua marrón Por muchos agujeros Que la hagamos Será muy difícil De poder Filarlo Exacto, de poder filtrarla Por eso me tenéis aquí a mí Ahora mismo os voy a mostrar Cómo filtrar el agua Para que realmente quede agua De ese color Imaginaros que el agua es marrón Y va a quedar de ese color Lo vamos a hacer Sí, lo vamos a hacer ahora Vamos a simular Que hemos cogido agua con barro Vamos a meter aquí dentro barro Vale Y vamos a simularlo Vale Ahora mismo He llenado esto Esta botella de aquí Como podéis observar Aquí tenemos un agua Completamente contaminada Qué asquerosa Asquerosa ¿Alguien de vosotros Bebería este agua? No Ahora mismo Ahora no La beberíamos Pero con un tratamiento Que vamos a hacer ahora Ah, sí Entonces os voy a mostrar Cómo hacer el tratamiento Con kit Y luego vamos a beber esta agua Pero después del tratamiento Vale ¿Estáis preparados? Sí Lo que voy a utilizar Con kit Van a ser recipientes Os voy a mostrar dos distintos El primero va a ser filtrado por altura Que creo que es el que más os va a flipar Básicamente consiste en Dejar un recipiente más alto que el otro ¿Vale? Imaginaros Este recipiente con el agua contaminada aquí Este más bajo Y con un papel Vamos a filtrar este agua Con un papel Mirad Vamos a hacerlo Yo os lo voy a mostrar Voy a dejar aquí Un poquito de agua Para la siguiente práctica Este zumito de agua contaminada Vale, chicos Una vez tenemos los recipientes Básicamente buscaríamos un sitio Como este de aquí Que básicamente podemos tener Dos alturas distintas Colocamos el cazillo arriba Con el agua contaminada La podéis ver, ¿no? Todos dentro Con un papel Que yo tengo en el bolsillo Fijaros lo que voy a hacer Lo voy a girar Lo voy a meter aquí dentro Lo voy a subir Tengo el cazo aquí arriba Con el agua que está turbia ¿Vale? Que hemos cogido de una charga De algún sitio Que nosotros hemos ficcionado Metiéndole barro Vale, hemos colocado Un recipiente Con una altura más alta Que el otro Y por efecto de la gravedad Con este trocito de papel Lo que vamos a hacer Es que el agua Va a pasar por el papel Van a ir cayendo gotitas Aquí dentro Y las gotitas que caigan Van a ser gotitas Transparentes Vamos a dejar esto aquí Para que la gente vea A cámara rápida Como van cayendo Vale, chicos Mientras tenemos La primera prueba O la primera práctica Allí, ¿vale? Que está haciendo el goteo Que ellos seguramente Verán en un timelapse O sea, ellos ahora mismo Yo hago así Y están viendo el timelapse Vale, ahora que habéis visto El goteo del agua Vamos a realizar La segunda Aquí Lucía Tiene el agua contaminada Y esta la vamos a hacer Con esta botella Con esta botella Vamos a realizar Un filtro Este Va a ser el método Más fiable Que os voy a mostrar hoy Para empezar Voy a coger el cuchillo Y voy a cortar La botella de agua Perdonadme, chicos Porque solo tengo Esa cámara grabando Porque la cámara pequeña Está grabando el timelapse Que vosotros Habéis visto ya Pero es que no tenemos tiempo Se tendrán que conformar Con un zoom Vale Ahora tenemos Esto Que esto básicamente Va a ser el filtro Y esto de aquí Va a ser el recipiente Donde vamos a depositar El agua limpia Voy a coger mi botiquín Aquí tengo algodón En primer lugar Vamos a taponar La boquilla Vamos a hacer una bola De algodón Mirad, chicos Que lo voy a meter dentro El algodón Lo que va a hacer Va a ser el último Filtrado del agua Ahora con la ayuda De todos Vamos a ir a buscar Arena Vamos a ir a buscar Grava Vale La grava es Pequeñas piedrecitas Vale Y después de las Pequeñas piedrecitas Vamos a buscar Piedras Entonces Rellenaremos Arena Grava Pequeñas piedrecitas Y después Echaremos el agua Y de forma mágica Por aquí saldrá Filtrada Dime Pero una cosa Será más rápido Que ese, ¿no? O sea Ese será más rápido Que este Pero este Va a filtrar De forma Más eficaz Que ese Así que chicos Ahora vamos a buscar ¿Qué era? Piedra Grava Vale Que uno busque Arena Pensad que Ella busca arena Tú grava Y tú piedras De esta medida Muy bien De esta medida Está bien Así que chicos Volvemos cuando tengamos Los materiales Marta Introduce la arena Primero Vale Aquí tenemos Al ayudante Que no se ve Por aquí detrás Se nos ha ayudado A poner La arena Como podéis ver Vamos poniendo arena El problema Es que es un poco De arena Con gravilla ¿Vale? Pero igualmente Esto nos va a ayudar Ya que no estamos En una playa Y no podemos conseguir Arena realmente pura ¡Wow! Ponla aquí Muy bien El año pasado Yo y la Marta Y el Raúl Nos empezamos a limpiar La montaña Si queréis que Ayude a estos chicos Tan responsables A limpiar la montaña Que está llena de mierda Quiero en este vídeo 100 likes Y les ayudo A limpiar la montaña Os juro que si llegamos A 100 likes Que son pocos Para el crecimiento Que tiene mi canal Limpio la montaña Con ellos Y encima lo voy a grabar Lo prometido Es deuda Vale Ponlo aquí Se vea Como podéis ver Tenemos algodón En la boquilla Tenemos arena Grava Y piedras Bastante grandes Teóricamente Aquí ahora Echamos el agua Y va a salir Agua purificada Por aquí abajo No sé qué pasará Esto es la primera vez Que lo probamos Y a ver si sale algo guapo Ya que lo hemos hecho Así entre todos Y si sale mal Pues lo voy a mostrar También en el vídeo Así que a continuación Lo veis Una cosa que yo quería preguntar Si le echamos arena A eso Al filtro Si Se ensuciaría más el agua Vale Sabéis Las montañas Cuando bajan los ríos Hace un proceso Parecido Al que nosotros Hemos ficcionado Aquí con este filtro Pasa por piedras Por arena Por carbón Que nosotros no hemos podido poner Porque chicos No podemos hacer fuego Y pasa por Pues grava Y todas las piedrecidas Que hemos puesto Entonces es muy importante El filtro Y es muy parecido Al proceso que tiene el agua Por las montañas Vale chicos Mirad el setting Que tenemos aquí montado La cámara pequeña Haciendo el timelapse Mi teléfono móvil Que me he olvidado la GoPro Y yo aquí Y tenemos aquí a Marta Que está sujetando el invento Ahora le vamos a hacer Un agujero ¿Sabéis chicos Por qué estamos haciendo esto? Porque la vamos a colgar Ahora a coger esta rama Vamos a colocar El recipiente aquí debajo ¿Vale? Chicos ¿Qué? ¿Sigo? Aguanto la rama Sí, eh ¿Qué os parece chicos El invento? Sí Yo quería decir una cosa De que si tenéis mucho Mucha sed Mejor hagáis Bueno, no lo hemos probado Si hay mucha deshidratación ¿Verdad? Mejor esa Que esta Yo es la primera vez Que lo hago Chicos Este truquillo Lo estuve mirando En mi casa En algunos foros Y la verdad Que funciona muy bien Yo creo que es más rápido Y más sencillo Ese es por si Ese es A lo mejor A lo mejor Este de aquí Es para tener Varios recipientes Entonces Coger varias botellas Cortarlas Y hacerlo esto Más veces Es una pena Pero este vídeo Termina aquí Pero depende de ti Depende de todos vosotros Que yo siga Con esta serie ¿A qué me refiero? A que si sí Y sí, 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 sí A que si llegamos A 100 licazos Publicaré El siguiente capítulo De esta serie Así que ya sabes Lo que tienes que hacer Si quieres que yo siga editando Y trabajando en estos vídeos Y nos vemos En un próximo vídeo Si vosotros queréis De momento Esto queda Completamente bloqueado ¡Suscríbete al canal!